Hola, mi nombre es Miss Millie y te doy la bienvenida a mi canal Millie Miss Dolls and Toys. En esta ocasión voy a estar haciendo el unboxing y la reseña de esta Rainbow High Fantastic Fashion que es Amaya Rain. Ya saben que a mí me encanta Amaya Rain y continuamos con el especial de Navidad. Que ya de especial ya quedó de lado y yo sabía que les... yo supe que iba a fallar, lo sabía que iba a fallar en los días. Les dije que era una semana seguida, pero al final terminó siendo un día sí, un día no. Ay, espero no se enojen conmigo. Pero bueno, el último video que tengo preparado para ustedes es el room tour de mis muñecas. Se los voy a mostrar tal cual está. Quería hacerle algunos cambios antes, pero pues yo creo que se los voy a mostrar así tal cual lo tengo ahorita. Y bueno, aquí está esta preciosa muñeca que es de Fantastic Fashion. Ya abrí en un video anterior a Jade y es exactamente el mismo empaque. Vienen aquí los accesorios, la muñeca de este lado, dice que es Amaya Rain. Y si se dan cuenta aquí cambia, varía un poquito los dibujitos que tiene Amaya. Amaya nada más tiene como las cadenitas. Allí, así, y viene Fantastic Fashion en color dorado. La cajita la verdad venía bastante maltratadita, pero como yo no colecciono en caja, la verdad no me importa. A menos de que esté maltratada la muñeca. Y como no viene maltratada la muñeca, pues no pasa nada. Y me acabo de dar cuenta que estas cadenitas lo que hacen es un arcoiris con nubecitas. Estas son las nubes y este es el arcoiris. Ah, ¿por qué? Porque Amaya es el arcoiris. Y de este lado vemos el focus de Amaya, que es la orientación a diseño de moda. Ya saben. Y por atrás pues viene lo que es toda la serie que ustedes saben que amo con locura y pasión. Los artworks de estas pequeñas. Y ahora estoy viendo los zapatos de Amaya en el artwork. Oh, estoy curiosa porque nunca los he visto. De hecho no he visto ningún unboxing de esta serie. Entonces para mí es como que una gran sorpresa. Porque no les he prestado tanta atención. También porque yo no pensaba comprarlas ahorita. Pero como estuvieron en buen descuento. De 900, estuvieron como en 600. Esta la conseguí en 700. Que se me hizo muy bien. Considerando que estaban en 900 pesos. Entonces, como no tenía pensado comprarlas. Como que no les puse mucha atención para no obsesionarme con ellas. Pero una vez que ya estuvieron en descuento, pues decidí que sí. Que tenía que comprar algunas. Porque son muy preciosas. Creo que es la línea de las más bonitas de Rainbow. Y bueno, vamos a abrir la muñeca. Oigan, me urge un trifie más estable. Vean, como que se aplastó la caja o algo. Y le pusieron cinta encima. No sé qué pasó. Porque esta no es la cinta original. Lo que viene de un lado así. Viene la base suelta. Espero que no falten. De este lado. Ahora vamos a hacer la malla de este lado. Se cayó esto. Es que lo tengo aquí al lado a Jade. Porque desde que la saqué, ya no la moví. Es un lugar. Voy a sacar primero. Lo que es. Los accesorios. De la malla lo que me encantó fue esto. De la malla lo que me encantó. Vean, aquí también viene lo que es una ilustración de un corcho. Y la inspiración del vestido. Voy a sacar la base. Y vean, el vestido es algo que como que ya trae malla. Es muy particular. Muy característico, mejor dicho, de la malla. Que es este vestido blanco. Que trae varias como cinturones. Se puede llamar a esto. Vean, dice RH. Bueno, un tirante trae R. Otro tirante trae la H. Aquí dice Magic, Sparkle, Rainbow y High. Esto es de plástico. Todo esto es de plástico. El vestido es de polipiel mate. Y el hilo es de diferentes colores del arco iris. Y por atrás se pone con velcro. Estas manguitas también son de... O sea, lo que es el tirante también es de polipiel. Ahora me gusta. Me gusta. Siento que es una pieza muy bonita. Y la bolsa. Esta bolsa es lo que más me llamó la atención de esta malla. Que es una bolsa cuadradita. Pero vean, esto se siente... Pues es plástico, pero se siente duro. Y así viene lo que es esto. Que es donde se mete la agarraderita. Dice RH. Es como el vestido. También es de polipiel, pero como que brillosita. Y tiene este... Como print dentro de la misma tela. De cocodrilo. Este sí siento que es como más de cocodrilo. En blanco. Con esta asa. Vean la asa. Es como... Vean. Esta parte. Y está como agarrada de aquí. Con estos dos puntitos. Está muy bonita esta bolsa. Porque esta bolsa es de mis favoritas de Rainbow. Y se puede abrir con velos. Y de adentro, vean, es plástico para que conserve su forma. O sea, plástico duro. Vean. Para cerrarse, pues nada más le ponemos el verde. Y metemos esta parte dentro de lo que sería, pues, el brochecito. Está muy bonito. Y de acceso a ellos, pues ella te como Jade. Trae un sketchbook. Pero el sketchbook de ella, si la alcanzan a notar. Está blanco, pero tiene ilintesencia. Tiene el logo de Rainbow High en el dorado. Y trae también lo que es el espiral. Para simular que es un sketchbook. El... Pues lápiz. También de mismo color. Y por dentro trae los diseños de Amaya. Vean. Muy bonitos. Y la vasilla, ya saben. Del mismo color. Blanca. Y se relleno de High. Y ahora sí vamos a sacar a Amaya. Amaya sí le veo más cabello que aquí, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver. Este platuquen es. Cuando le quito estos, yo normalmente para no batallar, lo tengo que nada más cortarlo. Así. Y ya nada más listo estas. Aquí no. Y ya. Efectivamente, tiene mucho más cabello que Jade. Y eso que trae coleta. Me imagino que porque trae lo que es el pincel. Y los mechones de colores. Pero a ver si me... Miren, aquí está como un tipo pasarina. Muy bonito. Me encantan los diseños de Rainbow. No saben cómo me encantan. ¿Listo? Vamos a ver. Ahí está. Amaya, preciosa. Como les dije. O sea, Amaya tiene. ¿Qué? 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 Ay, me dio miedo. No, no, todavía. Bueno. Sí trae más cabello que el de Jade. Está igual que la primera versión del pincel. Trae pincel atrás. En la parte de atrás. Esta parte nada más. Y trae mechones de colores arco iris. Verde, naranja, amarillo, azul, morado, rosa. De su carita y su maquillaje me gustó bastante. Ella trae sombra morada con rosa y una línea de glitter dorado. Aquí casi no se ve el rosa. Y en la parte de abajo también se ve muy poquito los colores. Es como rosa, moradito y también tiene glitter doradito en lo que es los lagrimales. El blush también lo tiene bastante ligerito. En color rosita y los labios son rosa coral pero fuertes. Esta versión me gusta mucho de Amaya porque la otra que yo tengo tiene los labios más claros. Y no me gusta mucho eso pero esta versión me hizo justicia. También tiene las cejas en un tono café clarito difuminado. Y también como les comentaba la piel se le ve brillosita. Se alcanza a ver ahí se le ve un poco brillosita la piel. Pero no intenso como en las primeras versiones. Trae este vestido en corte sirena que es algo que me encantó de Amaya. Tiene esta parte primero que es blanca. Es una tela corrugada de iridescente también. Con un cinturón metálico un poco plateado. Se pone con velcro que no estaba tan bien puesto. Es sin mangas y por abajo tiene esta tela que es arcoiris. Bastante delgadita la verdad. Debo decirles que es bastante, bastante delgadita. Vean es muy bonita. Yo creo que me voy a comprar una segunda porque esta me gusta mucho. Una segunda Amaya. Y vean trae forro. Si trae forrito. A ver si la puedo levantar. Trae forro blanco. Aquí. Y en cuanto a los zapatitos trae estos tacones. Plateados. Con estos detalles arcoiris. Tanto las de enfrente. Como al lado. Con un arcoiris muy bonito. Y me encanta el color plateado de estos zapatos. Esto es padrísimo. No se los había visto. Se los juro que no se los había gustado mucho. En cuanto a accesorios. Ella no trae collares. No trae aretes. Pero sí trae tres púlceras. Dos de un lado. Que son estas. Y una de este lado. Y sus uñas son blancas largas. Vean este largo me gusta también. Para los rainbow. Son blancos. Está bonita. Está muy bonita. Miren de enfrente es una pieza. Y de atrás sí tiene añadido. Tiene añadido el azul. El verde. El naranja. Y el rojito. Bueno este es el amarillo. Y este es el naranja. Como así. O un naranja más carito. Y un naranja más fuerte. Su cepillo. Cepillo normal. Por ahí. Y bueno vamos. Ahorita les muestro. Como sube Amaya. Con su segundo atuendo. Y bueno esto es todo lo que trae Amaya en la caja. Vean. Es muy bonita. Yo sí se me recomiendo. Pero no sé. O sea es que a mí me gusta mucho Amaya. Debo decirles que es de mis personajes favoritos. No tanto por su personalidad. Si no por la muñeca con cabello blanco. Me gusta mucho. Aún así. Pues yo se me recomiendo. Es muy bonita. La verdad es que toda la línea Fantastic Fashion. Creo que vale muchísimo la pena. De Rainbow High. Y bueno. Eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Bastante. Y nos vemos en el próximo. Bye bye. Ah. Acuérdense que me pueden encontrar en Instagram. En TikTok como. ArrobaMismidi.dolz. Estoy más activa en Instagram. Para que me vayan a seguir. Ahí les cuento luego posibles. Bueno ahora sí. Hasta luego. Bye bye. 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 Bye bye.